Todos los días te quiero escuchar, todos los días quiero disfrutar De México para el mundo, con sentimiento profundo, desde Monterrey hasta tu ciudad Es tiempo de participar, el futuro ya está acá Mi raza quiero ver bailar y gritar más, 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 más Tuvox Tuvox De la mostración al extremo me encuentro aquí en Monterrey, por supuesto, con el cabrito Mariano Ya integrante oficial del Monterrey Tienes algo que decir a tu afición que te extraña y que ya te quiere ver aquí en plena acción aquí en Arenas Aquí estamos, regresamos nuevamente aquí a jugar fútbol Y estamos con nosotros muy bien aquí en este equipo de Flux Y les mando un saludo a Tuvox Televisión y a la maestra Al extremo Hola que tal mi gente hermosa de Monterrey, México y el mundo Me encuentro con Claudio Núñez, ya lo sabes, ex futbolista, icono de aquí de la ciudad de Monterrey Y tienen algo que decirte Claro que sí, les mando un saludo a Tuvox Televisión Al extremo por supuesto, un gran saludo, un abrazo muy grande Toda tu aflicción de Monterrey que te voy Claro que sí, contentísimo de estar acá nuevamente con el equipo de Flux y espero a toda esa gente que me voy Claro que sí, bueno, nos despedimos, aquí seguimos Hola que tal mi gente hermosa de Monterrey, México y el mundo me encuentro Ya sabes en dónde, no tiene ni por qué no mencionarse Estoy en la arena Monterrey, ya la conoces Y adivina qué Como te lo tenía preparado desde martes atrás Esta es la nueva casa del Monterrey Flash Bueno, para algunos jugadores no es nueva Ya era su casa y regresan de nueva cuenta a la tierra que los vio nacer en el fútbol rápido, profesional Y bueno, pues desde el 3 de noviembre, tú que estás ahí viendo este reportaje Vas a poder venir a darte cita aquí a disfrutar de cada partido del Monterrey Flash Y por supuesto, admirar la manera y técnica de juego de cada de sus jugadores Porque déjame te digo que regresan figuras ícono del fútbol rápido, profesional Regresan aquí a Monterrey, a la tierra donde todos sus admiradores ya están en la espera Están a la expectativa de verlos una vez más, pateando ahí la bola Y bueno, pues vas a poder ser parte de esta gran familia del Monterrey Flash Apoyando por supuesto a este gran equipo Porque una gran ciudad necesita otro gran equipo Y bueno, ya está conformado, es el Flash de Monterrey Te espero aquí el 3 de noviembre a venir a apoyar con todo al Flash de Monterrey Monterrey Flash informa en esta conferencia de prensa Vamos a dar a conocer a los nuevos jugadores del equipo Y todas las últimas noticias que tiene el club Les agradecemos infinitamente su presencia Y vamos a dar comienzo a continuación Nos da muchísimo gusto que hayan venido Hoy en primer término quiero dar la bienvenida y presentar al presidente del equipo Flash de Monterrey El contador público Gerardo Guerra Lozano Así como a los jugadores del equipo, los nuevos jugadores Jesús el Cabrito Arellano y Claudio el Diablo Núñez Vamos a pasar a recibir unas palabras del presidente del equipo Muchas gracias Requi, muy buenas tardes Amigos de los medios, familiares y personal de la Arena Monterrey Así como personal del Club de Fútbol Rápido Flash de Monterrey Para mí este día es un día de fiesta Un día que culmina varias semanas de trabajo y de pláticas Aquí con estos íconos del fútbol regiomontano Aquí a mi derecha Chubi Arellano y el Diablo Núñez Que van a estar participando con nosotros en este torneo Mismo que arranca el 3 de noviembre Es muy gratificante para mí como presidente del equipo Ya con cuatro temporadas que hemos estado al frente del mismo Poder tener a estas personalidades que nos acompañan este día La afición lo ha solicitado La afición quiere verlos participar Entonces para mí es muy grato poder anunciar el día de hoy Que ya van a estar al servicio de nuestro entrenador Genoni Martínez Para estar en los entrenamientos técnico-tácticos Y estar listos para el arranque el 3 de noviembre Grandes leyendas que ahora nos acompañan Y ya forman parte de este club Una gran ciudad merece otro gran equipo Y el próximo 3 de noviembre, ya lo sabemos Arrancamos con el juego inaugurado Y hasta con nosotros el director técnico Del equipo Monterrey Flash Genoni Martínez Y los invitamos a hacer las preguntas que deseen A nuestros miembros del presidium en esta conferencia de prensa ¿Cómo van a ser los contratos con los jugadores? ¿Se hablaba contando con Jesús? ¿Con Flavio? ¿Un partido o dos partidos va a ser toda temporada? ¿Cuál va a ser un comentario? Ahorita estamos muy contentos De dar el anuncio de que van a estar Con nosotros Este torneo Ellos van a estar A partir de estos días Ya entrenando En lo táctico y técnico Para estar participando En todos los partidos de local Aquí con nosotros En ese torneo ¿Solamente se va a dar el torneo? Sí, en primera instancia Así se acordó con ellos Ellos tienen compromisos también aquí en la ciudad Entonces va a ser El foco de atención Los partidos de local ¿A qué onda lo tenía también Tocó participar con este equipo Cuando estaban en el Barcales ¿Cómo te sientes ahora? ¿Otra vez en este equipo Pero ya en el Torre No, bien La verdad que Bastante bien Bastante contento Ese fue un partido Que me invitaron Obviamente No me había preparado También Como quizá lo vamos a hacer En estos juegos Que ya Que ya van a ser más juegos Con el hecho de estar Participando en todos los juegos local Así que yo Contento Trato y trato de mantenerme En forma Con muchas ganas de jugar bien No solamente yo en lo personal Quiero Quiero jugar con el flash Que Por el nombre Que quizá nosotros tuvimos Por haber sido jugador profesional Y yo quiero estar ahí Y que la gente vea Que Que si tenemos las condiciones Y las capacidades Tanto técnicas como físicas Para jugar bien Entonces Nos vamos a preparar bien Y yo en lo personal Estoy contento A ver si A partir de la próxima semana Yo ya Empiezo a entrenar Con Que lo conozco Y que todo salga bien Yo he ido muy ilusionado Y quiero Quiero jugar bien Quiero hacer las cosas De la mejor manera Y para eso Me voy a seguir tocando ¿Te tocó jugar con la raza En algún torneo internacional? ¿Cómo te sientes En este reto Ahora con el flash? Bien Me siento muy bien Me siento tranquilo Aquí me hicieron la invitación Para jugar La verdad A mí me ha tocado Jugar aquí Con el estilo El estilo de juego Hace Diez años Ya no va a ser lo mismo Pero bueno No está preparado No ha dejado De hacer deporte Y bueno Estamos con la mejor disposición ¿Se sienten los mismos nervios Que cuando debutaron A los profesionales En el sorteo? Pues algo Claro que si hay un nervio Es algo normal En cada jugador Es normal Para mí es normal Señor Tengo como un auxiliar Marco Coria Que ha estado La mayor parte De todo el proceso De lo que ha sido El fútbol rápido Y o desde que empezó Más bien acá en México Entonces él sabe Lo que quiero Y él va a jugar Algunos partidos Y yo Algunos también Pero bueno Ahí ya me tengo que poner De acuerdo De cómo esté El rol de juegos Gracias A nuestros jugadores Este Se han mantenido Jugando En vidas Aquí Porque En grandes locales En ese tipo de superficie ¿Qué es lo que ha hecho Bueno yo sí Me mantengo Juego En alguna liga Con unos amigos Y lo que trato De hacer más Si voy mucho al gimnasio Trato de mantenerme En ese sentido Como te digo La idea Es mantenerse bien Mantenerse en forma Y que mejor ahora Jugando en el flat Y Y empezar a entrenar Con ellos Sobre todo La parte táctica Y la parte técnica Así que Como lo dijo Como lo dijo Chuy Siempre estamos Haciendo deporte Siempre estamos Jugando con amigos Y lo otro De ir al gimnasio Yo creo que eso También ayuda muchísimo Así que yo Yo sigo haciendo eso Por Por muchas cosas Que jugando Me pasaron Sobre todo Por lesiones que tuve Yo trato de ir siempre Al gimnasio Y yo creo que eso Me ha mantenido Un poquito en forma Bueno Obviamente la gente Va a esperar algo De ustedes Que se muestren Verlos nuevamente Pero que esperan Ustedes De este regreso O que esperan Estudios De este regreso Bueno Es un compromiso Que nos lo tomamos Muy en serio Es algo que tenemos Aquí que hacer bien Para hacer las cosas Dentro del campo Un poco a poco Nos tenemos que jugar Pero bueno En realidad Los videos que llegan Arriba No va a ser lo mismo Este Pero Venimos con el compromiso De ayudar De portar algo Lo que sabemos Y más que nada Estar comprometidos A eso Y tenemos que Esforzarnos al máximo Para el equipo Javier Pues tú que jugaste Ya de los Poquitos Fútbol rápido En el soccer ¿Cómo crees Que ahorita A esta etapa De tu vida Puedas adaptarte ¿Qué posición? ¿Qué crees Que puedes ayudar más? Bueno La posición La determina El entrenador No Uno ya va a presentarse Con él Se pone a sus órdenes Y bueno Ya dependiendo De cómo él te vea La posición Que ya no Ni tiene mucho tiempo Ya en esto De fútbol Nos puede acomodar Ahí Bueno La data También cuenta mucho Pero bueno También yo no he dejado De hacer deporte Y eso es lo más importante Tener condición Y tratar de Acoplarte Lo más rápido Posible Al estilo De juego De fútbol rápido El dirigir A los leyendas De fútbol De fútbol De fútbol ¿Cómo te tomas De ese reto? ¿Ya tienes el reto De ser entrenador Del equipo? ¿Ahora te cae este reto En el mismo temporada? Sí Yo creo que Como se dice El que sabe sabe Ellos han sido Jodas que Nos hubieran sobresalido Y pues ellos Tienen la técnica Tienen la idea No, finalmente Es fútbol Entonces yo no creo Que tengan ningún problema Al contrario Nada más Es ahí De A comprarnos A ellos Y ellos A nosotros Y yo creo Que trabajando Y ya cuando ellos Trabajen más En la táctica Y todo A todos Se nos va a hacer Más fácil Entonces Gente que ha jugado Así es que No tengo ningún problema La cosa Sí es Bueno Para los otros jugadores Que apenas van empezando Como quien dice Pues que mínimo Estén bien físicamente Entonces Así es como Lo pienso manejar No sé Escartería Utilizarlos Y de acuerdo A su rendimiento Si será En la postemporada ¿En la postemporada? ¿Cómo no? Que si Aprovechando Que ya van a estar Firmados Para los Juegos Como local No hace Escartería ¿En la postemporada? Que es de visita O en algún juego De visitante también Pues sí Finalmente Va a estar Para la temporada Yo estoy de acuerdo Como ahí Como se vaya dando Y también Como te voy a repetir De acuerdo Al calendario El rol de Juegos Entonces Ya eso Lo vamos a ir checando Sobre la marcha Y donde ellos También sientan la justa Sobre todo Porque es un equipo Bueno No hace fútbol rápido Es un deporte Que tiende a llegar Siempre a las finales Yo me imagino Que es la pregunta De los compañeros ¿Sienen que estar Contratados Para lo que va a ser Los partidos de local En la postemporada Para jugar Fuera tarde Y malestar Todo va a depender Primeramente De clasificar Ese es nuestro Primer objetivo Obviamente Estamos Trabajando Para eso El objetivo Desde que Lo comentamos En la rueda de plaza Pasada Es no clasificar Marta Es llegar al campeonato Obviamente Y todo va a depender Obviamente De Claudio O de Chuy Si no tuvieran Algunos otros compromisos Obviamente Las puertas Están abiertas Del flash Y no nada más Para este torneo ¿Por qué no Para los próximos? Gerardo Bueno Buenas tardes Ya después de haber logrado Las contrataciones De Chuy Y Claudio ¿Hay la posibilidad De que llegue Otro jugador O digamos De renombre Otra estrella Al equipo O con eso Se generan las contrataciones? Hace tres semanas Arrancamos lo que fue La pretemporada Del equipo Genoni Tuvo a A bien tener Treinta y tres jugadores De los cuales ahorita Vamos a recortar A veintidós Solamente La liga te autoriza A registrar Dieciocho Entonces Esa lista La tenemos que Finitar esta misma semana No nada más Por la exigencia Que la liga nos tiene De registrar a los dieciocho jugadores Sino por la exigencia De que algunos jugadores No tienen visa Entonces hay que estar Ya con el trámite Rápido Entonces La liga es muy benéfica En el sentido De que tú puedes dar de alta En cualquier momento El torneo Antes de clasificar a finales Y la puerta Está abierta No nada más para ellos Sino para cualquier otro jugador De esa misma calidad En ese aspecto Ya se puede Todavía seguir considerando La posibilidad Que lleve Walter Gaitán O ese jugador Está descartado Ningún jugador Está descartado Ahorita El día de hoy Tocayo Es el día de fiesta Porque estamos presentando A estos dos amigos De toda la comunidad Regio Montana Entonces vamos a A focarnos A que hoy tenemos Ya Seguros A estos dos íconos De fútbol rápido Regio Montana Lo que es Mucho Muy satisfactorio Para mí Para el club Y con mucho apoyo Lo digo De que estén aquí A mi lado Representando A este equipo Y sabiendo Lo que significa Para la comunidad De fútbol Aquí en Monterrey ¿Para cuándo Señor Guerra Ustedes Ima ya tener El resto del equipo Completo? Esta misma semana Nos tenemos que Afocar Genón y yo Ya para cerrar Esa lista Esa lista Maribel Debió haber Estado terminada En el viernes pasado Afortunada O desafortunadamente Tuvimos el compromiso De ir al Congreso técnico De fútbol rápido Organizado por la federación Que estuvimos Allá En el millón Entre países Porque el nivel Que se está jugando De fútbol rápido Profesional En Estados Unidos Bueno Tiende a crecer ¿Cómo? Con este tipo de campeonatos A nivel internacional Entonces Fueron de los logros Uno de los logros Muy importantes Que Muy contento Vengo a compartir Con todos ustedes No sé si tengan Alguna otra Pregunta Pero Pues realmente Es una fecha histórica Como está diciendo Nuestro presidente Es algo que se está Conformando Obviamente Ya tiene algo de tiempo Aquí en Monterrey El fútbol rápido Pero Se ve que cada día Cobra más fuerza Y vienen partidos Muy interesantes Y bueno Imagínense ya Nada más Estar en la cancha Viendo al Director técnico Genóni Martínez Jugando con estas leyendas Más todos los otros Jugadores titulares Se va a poner muy bien Hola que tal Mi gente Te encuentro con Genóni Martínez Ya sabes Director técnico Del Flash De Monterrey ¿Tiene algo que decir? Nada Nada más Este Un saludo para tu box televisión Claro Genóni Antes de despedirnos Tú pues evidentemente La gente ya te conoces Tú estés por acá jugando En la arena de Monterrey Precisamente Cuando estabas en la fuga Cuando estabas en el asa Y pues bueno Ahora algo que te haga Sentir esa emoción Que te hace Volver ahora A tu nueva casa Que es la arena Otra vez Regresa a tu casa A ver tierra La verdad que sí Es como mi segunda cancha Yo soy originario del de Sí, claro Aquí en Monterrey Siempre me han tratado Prendamente Extrañas ¿Esperas verlos por acá de vuelta? Los espero ver Espero que nos apoyen La verdad que siempre han sido Al ser fundamental Que nos estén apoyando Entonces ojalá Que no nos Esta vez no sea la excepción Al contrario Nuestra vez mucho de su apoyo Pero entonces Que el equipo va a estar bien Después de casi 10 años De no estar por acá Por Monterrey Regresar Me imagino que Haz de tenerlo bien chinita De sentir esa euforia De toda la oficina La verdad que sí Aparte Honestamente Este es el juego rápido Siempre ha sido mi vida Y es un deporte Que no lo va a usar más Y ahora bueno Más que Pues tengo el Elegio de Ensegarle Las experiencias A mis compañeros De qué vida Y bueno Seguir jugando Todavía ahí Y también Con un exjugador Al menos de soccer Que pues bueno Donnie Como donde quiere la ciudad Una pregunta Y medio Meio intrigante ¿Qué sientes ¿Qué sientes Ahora como director técnico Del Flash Enfrentarte En tu partido De inicio de temporada A un compañero tuyo Dentro del fútbol Rápido Que es Vaya no volvente No pues obviamente Él tiene que hacer Su trabajo Y el mío Esto es parte del fútbol No siempre Puedes estar junto Con la gente Que quieres O siempre No vas a estar De compañero Con la misma gente Pero es parte del juego Simple y sencillamente Pues él va a querer ganar Y yo quiero ganar Y eso es todo Pero todo se queda Ahí en la cancha Y ganar Yo quiero ganar Todo hablando deportivamente Entonces yo creo Que él quiere lo mismo Pero bueno Yo me detengo Sí, sí Cómo no Como siempre Y bueno Antes que nada Tengo que preocupar Por mi gente Por mis jugadores Y por mi equipo Claro que sí Que hay mucho que entregar En el terreno de juego Y eso lo vamos a ver El 3 de noviembre Saludos Un saludo Un saludo Michael Díaz La maestra Al extremo Y estamos a su orden Y esperemos Que nos apoyen Toda la temporada Gracias Todos los días Te quiero escuchar Todos los días Quiero disfrutar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey Hasta tu ciudad Es tiempo de participar El futuro ya está acá Mi raza Quiero ver bailar Y gritar Más, 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 más Tu box Tu box